Nadie se puede olvidar de esta tierra tan hermosa De jardines florecidos y mujeres como diosas Encerro a cultivar en el tren metropolitano Luna de luz laboral, de mamando y soberano Venga bella quiero verte, me prenda de silleteros Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis creencias, mis amores Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis creencias, mis amores No me voy a recordar los puñuelos y las cucas Los prigones con arepa de cañanas Que matura, y más calle, y más calle